El solo hecho de poder tener sentados en una mesa a los principales sectores productivos de Guerrero con esta interlocución tan sólida que hemos logrado en tres años con el gobierno estatal, con el gobierno federal, con los municipios, ya nos permite poder alinear estrategias y tener una ruta clara para empujarla. Primero, también es importante reconocer que utilizando los indicadores que acabo de comentar a nivel nacional en Guerrero, esos indicadores se han comportado en dos casos distintos. En el caso del turismo, que es nuestro principal sector productivo, tenemos que reconocer que derivada de la permanente promoción turística del gobierno del estado de los destinos como Acapulcos, Iguatanejo y Taxco, en Guerrero este mismo periodo que hemos comparado ha sobresalido, este cuatrimestre ha sido realmente relevante en todos los indicadores del turismo. Por otra parte, la producción minera que a nivel nacional bajó un 7.6 por ciento, en Guerrero subió un 8 por ciento y siempre va a ser mucho más fácil abordarlos coordinadamente y alineados los programas de gobierno, los tres niveles de gobierno con el sector productivo. Afortunadamente, estos tres años de la administración estatal hemos contado con el liderazgo del gobernador Astudillo, a quien le reconocemos la manera tan responsable y exitosa de promover las inversiones en el estado. El gobernador en estos tres años ha escuchado y atendido al sector privado que opera o que llega a Guerrero, le ha dado confianza a la inversión y ha sido un extraordinario eje articulador del sector privado y los tres niveles de gobierno. Gobernador, nuestro reconocimiento permanente a su liderazgo.